Enzo Gulasio y Pablo Villase se están enfrentando en este Americano Kishwa de la tercera categoría que se está disputando en la sede PASCO el partido está enfrentándose en la cancha número 4 de esta sede veremos cómo le va a los muchachos, cómo le verá a Pablo y a Enzo estamos viendo a Pablo con el saque, así que va a enfrentar este Americano de la tercera categoría a la ciudad de Colombia en el siglo XVII en la cintura en el siglo XIX en el siglo XIX Y ya está. La ciudad de Guadalajara Enzo Voy a cheque a ese elevado fuera a Enzo Y así de esta manera vamos a ir despidiendo De este americano Kishram Para todos ustedes, informe un matigado más Para el segundo tenis